¿Qué es la tuerca? Habrán existido dos personas que en algún lugar de este mundo y de este globo terráqueo van a haber tomado la lamentable decisión de suicidarse. Al finalizar el año son más de 800.000 personas las que terminan quitándose la vida, sintiendo que ya no hay razones para luchar o que ya no hay fuerzas para soportar el dolor, la tristeza o la soledad. La pregunta que hoy día tengo para ti es ¿qué vamos a hacer? ¿Aquellos que nos hacemos llamar cristianos, que decimos que somos seguidores del más grande de todos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir de brazos cruzados viviendo un cristianismo de papel donde pareciera que en realidad lo que más nos interesa es lo que nos rodea, lo material? ¿Pero pareciera que lo emocional y lo espiritual no vale nada? Cerca tuyo y cerca mío hay gente que está esperando que abramos los labios. Hoy día te estoy enviando esta tuerca a ti, a ti que el Espíritu Santo constantemente te está diciendo háblale, háblale. Hay una cajera de supermercado que está esperando que tú le sonrías y que le digas Dios te bendiga. Hay un chofer de un taxi que está esperando que tú le puedas preguntar cómo se siente, cómo está hoy. Hay un jefe en tu oficina que a lo mejor parece muy duro de carácter, pero tal vez está esperando que alguien le diga el Señor te ama. Cerca tuyo hay una suegra, hay un cuñado, hay un sobrino, hay un familiar que todavía no se ha encontrado con Cristo. ¿Por qué llegar a ese momento de sentir el cargo de conciencia cuando vamos al funeral de alguien con quien compartimos tanto tiempo pero nunca le hablamos de Dios? Hoy es el momento para abrir los labios y contar que hay salvación en Jesús. Fíjate que Pablo cierto día le escribió a Timoteo y le dijo te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Hoy es el mejor día para abrir los labios y compartir tu esperanza con tu vecino. Busca a alguien, hoy día te reto en esta tuerca, busca a alguien a quien hoy por lo menos estés dispuesto a decirle Dios te bendiga. Ojalá alguien con quien estés dispuesto a orar, ojalá alguien que está enfermo y que tú estés dispuesto a visitarlo. Pero hoy también te quiero hablar a ti, a ti que a lo mejor dices ¿y qué hago yo que todavía no soy cristiano? Tú lo único que tal vez puedes hacer el día de hoy es darte cuenta que hay un Dios que te está buscando. Que hay un amigo, un familiar que te envió este video, ¿sabes por qué? Porque te ama y quiere verte tomado de la mano de Jesús. No estamos en tiempo para juzgar, no estamos en tiempo para juzgar al cristiano o tener una religiosidad de papel. Hoy es tiempo para abrir los labios y decir hay victoria. Pero ¿sabes en quién? Hay victoria en Cristo Jesús. Este video duró tres minutos, no dejemos pasar más tiempo. Hablemosle al mundo de que hay esperanza y esa esperanza está en el vencedor de vencedores, en el Dios de tu salvación, en el Dios que envió este video a la tuerca y en el Dios en el cual espero que hoy seas grandemente bendecido. Abramos los labios, atrevámonos, si se puede. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.